Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Está insoportable el calor, pero no vamos a hablar sobre las consecuencias que se trae, sino esto va a ser en un próximo video. Hoy hablaremos sobre algo básico que vemos al inicio de nuestra carrera, lo que es la historia natural de la enfermedad. Vamos a aprender un poquito más de esto, conceptos básicos que vas a necesitar en tus tareas o cuando veas esto en la materia, no recuerdo cuál era porque eso lo vi hace casi 9 años. Yo soy Daniel Madrigal, esto era Central Enfermería, bienvenidos a la historia natural de la enfermería en la Central Enfermería, mejor dicho, historia natural de la enfermedad. La historia natural de la enfermedad, obviamente, tiene un inicio. Esto es con la etapa de la susceptibilidad, en la que una persona puede estar expuesta a ciertos factores los cuales corren el riesgo de padecer alguna enfermedad. En pocas palabras, desarrollar alguna enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? El medio ambiente, personas o alguna otra complicación que sabemos que puede hacer ese proceso de estar sanos a estar insanos, o sea, enfermos. Estos factores incluyen genética, exposición a sustancias tóxicas, estilos de vida poco saludables, entre otros como el entorno. Y hago mucho enfoque en el entorno porque con esta ola de calor pueden ocasionar enfermedades, sobre todo gastrointestinales porque la comida dura muy poco y es más fácil que se echa a perder. Cuando hablamos de la etapa prepatogénica, eso nos lleva a esa evolución que tenemos en cuanto a los factores de riesgo para padecer las enfermedades. ¿Qué es esto? El cómo actúan esas patologías en nuestro organismo. En pocas palabras, la etapa prepatogénica. En esta fase no hay síntomas, no hay signos de alguna enfermedad en específico, pero sí hay cambios internos los cuales pueden estar ocurriendo y nosotros no nos vamos a estar dando cuenta de absolutamente nada. Por ejemplo, nos vamos a una cardiopatía o alguna enfermedad cardiovascular la cual va a aumentar un poquito esa acumulación de placa en las arterias y puede comenzar a haber un desequilibrio en la persona lo cual va a ser susceptible a alguna enfermedad que posiblemente fue congénita, no que la haya adquirido de algún ambiente. Ya si hablamos de hipertensión, diabetes, pues ya ahí es otra cosa. En la etapa patogénica de ese proceso de la historia natural de la enfermedad es cuando la enfermedad progresa. X persona o el sujeto ya contrajo, en este caso podemos hablar de una influenza o una simple gripa o un catarro y empieza ese proceso patogénico donde se empiezan a presentar signos y síntomas y siempre van a ser muy característicos dependiendo también del estilo de la enfermedad porque hay muchas enfermedades que comienzan con fiembres, dolores de cabeza, dolor de garganta y tos y hay que tener en cuenta que hay que hacer ciertos estudios para detectar o determinar si es esa o no es esta enfermedad. Método de diagnóstico y método de rechazo. Hablamos de la etapa de la discapacidad. Este es en algunos casos que la enfermedad hace que el sujeto, la persona a la cual contrajo esta enfermedad no pueda progresar de una manera normal, entre comillas, en su estilo de vida. Esto gracias a una enfermedad que le detiene, que le pone barreras para poder progresar. Ya los síntomas de la enfermedad no son normales. El individuo está más perjudicado por la salud que por otra cosa. Tiene que haber ciertos limitantes y aquí es cuando el sujeto debe de tener una forma de recuperación a pesar de las limitantes que va a tener. Y limitantes podemos decirnos como pérdida de movilidad, deterioro cognitivo, debilidad generalizada, cansancio, fatigas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a la quinta etapa que es la etapa de la recuperación o la etapa de la muerte. Aquí es de dos. O sales de la enfermedad o te vas. Así de sencillo. Esto es la famosa historia natural de la enfermedad. Pre-patogénico, patogénico, discapacidad y recuperación diagonal o muerte. Esto va a depender mucho de la enfermedad si sabemos que podemos salir adelante con algún tratamiento. Esto a pesar de que siempre hay enfermedades crónico-degenerativas, diabetes e hipertensión. Así como también colesterol o triglicéridos, todo tiene una forma en la que se puede controlar y un estilo de vida la cual puede ser susceptible sin ningún problema a tener una vida bien, siempre y cuando cambiemos de hábito. Si vemos que en este proceso de salud o enfermedad no tenemos una recuperación pronta, empieza a haber complicaciones, aquí es cuando decimos o es una etapa de recuperación o es una etapa de muerte. Pacientes que están bien, terminan en terapia, pero en terapia está como que esa barrera de sale o no sale. Y aquí empieza a haber muchos criterios y ¿qué vamos a hacer? Y le preguntas a tu compañero de guardia, ¿entonces qué? Y el otro dice, ¿entonces cómo? Y el otro te pregunta, ¿entonces cuántos? Aquí es cuando debes decidir si es bueno o es malo este proceso de recuperamos, vamos bien o recuperamos y cen. Aquí hay de dos sopas, lamentablemente así es esto del proceso de salud o enfermedad o también conocido como la historia natural de la enfermedad. La historia de la enfermedad es una forma en la que podemos comprender la evolución de cualquier, pero bueno, a lo largo de su historia, de su sintomatología. Espero que este video no se haya hecho muy revuelto, es básico, es rápido, sintetizado, te lo voy a resumir en un minuto yo creo. Se divide en varias etapas, etapa prepatogénica, etapa patogénica, etapa de discapacidad y cuarta etapa, etapa de recuperación diagonal muerte. Así de fácil, así de sencillo. Yo soy Daniel Madrigal, espero que te haya gustado este video de la historia natural de la enfermedad. Si te gustó, házmelo saber aquí en los comentarios, si te sirvió para tu tarea o para alguna presentación de PowerPoint o de lo que sea. Muchas gracias a los más de 10.000 suscriptores. Les tengo un video pendiente y yo creo, o no sé si ya lo subí para cuando esté grabando esto. Espero que ya, pero muchas gracias por todo este apoyo. Son 10.000 suscriptores en mi canal de YouTube de enfermería. Yo sé que hay canales de enfermería que tienen muchísimos, pero estoy muy feliz. Muchas gracias, nos vemos la próxima.